Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! Los medios iraníes afirmaron que Irán responderá en consecuencia a la agresión israelí. Según las fuentes, los frecuentes ataques a ellos israelíes contra bases iraníes en Siria llevaron al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán a tomar la decisión de desplegar lanzadores de misiles balísticos en una base militar iraní en el este de Siria. La agencia de noticias siria Saitum informó que el ejército iraní ha trasladado recientemente lanzadores de misiles a la base militar más grande de Siria. Estos lanzadores no están equipados actualmente con misiles, sin embargo, se dice que las Fuerzas Armadas iraníes están planeando lanzar misiles balísticos desplegados en Siria. La Guardia Revolucionaria iraní ha colocado estos lanzadores en depósitos subterráneos para evitar ataques israelíes o bombardeos. Irán también planea establecer una base de plataforma dedicada que pueda lanzar misiles balísticos desde el suelo y luego enviarlos de regreso a la base subterránea principal. Los analistas creen que el modo de transporte puede ser una serie de vuelos secretos de aviones de transporte militar iraní, primero transportando la carga a la base aérea de Khomemin en Siria y luego continuando transfiriendo la carga a la base iraní en Siria. Por lo tanto, Teherán puede desplegar misiles balísticos en Siria en muy poco tiempo. En la actualidad, los funcionarios iraníes y el ejército no han hecho ningún comentario oficial sobre esta noticia. Expertos militares analizaron que el arma de misiles balísticos tácticos que Irán desplegará en Siria podría ser el FAT-313. El misil táctico FAT-313 es una versión mejorada del FAT-110. Puede lanzarse de forma fija en tierra o bajo tierra y también es un chasis con ruedas de operaciones móviles, con una munición y su alcance se extiende hasta 500 kilómetros. Puede cubrir las ciudades más importantes de Israel. El peso de la ojiva es de 500 kilogramos. El método de guía adopta un método de guía compuesto más confiable y la precisión del golpe final ha mejorado enormemente. En la madrugada del 8 de enero de 2020, el ejército iraní lanzó varios misiles tácticos a la base militar estadounidense en Irak, incluido el FAT-313. A juzgar por las fotos en vivo publicadas por el ejército de Estados Unidos después del enfrentamiento, el misil táctico FAT-313 demostró una alta precisión de impacto y capacidades destructivas. Por lo tanto, para lograr el efecto de disuadir y atacar a Israel, es muy posible que Irán despliegue este nuevo misil balístico táctico altamente sobrevivible en Siria. Desde el estallido de la guerra contra el terrorismo en Siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra Siria dirigido a contrabases iraníes, fuerzas libanes anti-Gisbalá y fuerzas del gobierno sirio. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo, déjanos tus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.